Hola chicos, bienvenidos a los diarios de Gordon. Esta semana no voy a hacer un vídeo sobre las normas, las reglas del pasado en español. ¿Por qué? Porque ya he publicado un vídeo hablando en inglés, entonces quería publicar algo en español también. Quiero contaros lo que me pasó el otro día. Tengo un amigo aquí en España, Carlos Castel, y es un actor, y era un actor famoso en una serie española. Entonces, ahora él todavía actúa, todavía hace cosas, pero es más de organizar. Él es más de organizar eventos y cosas. Pero están haciendo un, no sé, como un vídeo. Y él me dijo, Gordon, quiero que actúes tú un poco en el vídeo. Y yo sin problemas. Total que yo era un youtuber, ¿vale? En el vídeo. Y yo tenía que hacer hipnosis en en el vídeo, ¿vale? A un grupo de personas. Que entonces estaba cómodo. ¿Por qué? Porque con la cámara yo no tengo ningún problema con hablar delante de una cámara, ¿no? No tengo, lo hago todas las semanas, así que no hay problema en eso. No había problema. Luego, ser un youtuber, bueno, no me costaba tanto, ¿no? No me costaba tanto. Es lo que hago, ¿no? Bienvenidos a mi canal, ¿no? Y luego hablar de la hipnosis o hacer la hipnosis tampoco me costó, porque es lo que hago cada semana. Todo eso en eso no tenía problemas. Pero sí tenía problemas porque tenía que seguir un guión, ¿vale? Ellos habían escrito lo que tenía que decir en español. Primero me dijeron que tenía que hablar con un acento argentino. A ver, a ver. Primero, yo no soy actor, ¿vale? Yo no sé poner un acento argentino. Sé cómo hablan. Dicen, yo me llamo, ¿vale? Eso. Pero ya más allá de eso, nada. Entonces les decía, no puedo hacer eso con el acento argentino. Tengo que hablar con mi acento, pero bueno, tengo acento, ¿no? Soy inglés. Entonces, entonces tenía que seguir el guión. Y lo que pasaba, el hombre, Luis, otro hombre, actor, él me daba las frases y yo tenía que repetir las frases, ¿vale? Pero había unas frases que me costaban, me costaban. Entonces, lo que voy a hacer, voy a decir lo que tenía que decir allí, ¿vale? A ver si puedo. Y luego explico por qué me costaba tanto. Hola y bienvenidos a mi canal y a este tutorial de hipnosis profesional. Si te gusta este vídeo, no te olvides de suscribirte y de darle al like y a la campanilla. ¿Ok? Bienvenidos a mi canal y a este tutorial de hipnosis profesional. Eso es lo que tenía que decir. Bueno, he podido decirlo. Tenía problemas con... No te olvides de suscribirte. ¿Vale? Suscribirte. Tenía tantos problemas. Porque en inglés es subscribe, sub. En español es sus. ¿Vale? ¿Qué problema me daba? ¿Qué problema me daba eso? Y entonces yo decía, no te olvides de su sub. No te olvides de su... Dificilísimo. Dificilísimo. Y Luis me dio un consejo que me ayudó un montón. Él decía, si tú tienes problemas con esa palabra, solamente tienes que exagerarla. Anunciarla mucho más. Entonces, en vez de decir suscribirte, es suscribirte. Suscribirte. Entonces, es lo que hacía y me ayudaba. Pero había muchas tomas falsas. ¿Vale? Outtakes. Muchísimas tomas falsas. Porque yo no podía, no podía. Y... Pfff. Pero, ¿qué experiencia más buena? Me gustó. Mogollón, ¿eh? Me gustó un montón. Y, a ver, cuando salga el vídeo, te voy a poner una parte que me envió. Y cuando salga el vídeo, a ver si me deja ponerlo para vosotros. ¿Vale? Pero, bueno. Fue mi experiencia. La primera cosa. He actuado en el pasado. Estaba en un grupo de actores en Chesterly Street. Y actué dos veces en dos obras. Me gustó. Pero luego yo fui a Marruecos y se terminó. Pero me gusta. Me gusta actuar un poco. No soy actor. Pero, bueno. Yo sé exagerar las cosas un poco. Vale. Entonces, esa es mi historia de mi primera actuación aquí en España. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!